Buenas noches mis hermanos, mi nombre es Nancy Panche, soy pastora junto con mis padres de la Iglesia Misionera Pocento Alto de las Asambleas de Dios. Qué gusto dirigirme a ustedes esta noche, doy un saludo muy especial de parte de mis padres y toda la congregación a la Iglesia del Lugar Santísimo. Bendigo al pastor Alberto y a la pastora Yuri Guzmán, un gran abrazo desde la distancia. Quiero que por unos momentos llevarles a este tiempo con el Señor y decirles del capítulo Mateo 14 versículo 25 al 27 donde nos habla la palabra que Jesús apareció a los discípulos y un momentico quiero leerles dice y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo ten ánimo yo soy no temáis. Allí es donde podemos ver la misericordia de Dios y quiero hablarles mi mi amada Iglesia amado amigo que nos está escuchando esta noche que tenemos que caminar por la fe este es el tiempo de caminar a pesar de la adversidad a pesar de todas las luchas que estamos enfrentando a través de esta pandemia a través de nuestra economía más poderoso es el rey de reyes y señor de señores por eso la fe es algo que nos lleva a alcanzar la promesa la fe es estar convencido que lo que Dios dice es verdad y tenemos que actuar en ella la fe nos va a enfocar no en la adversidad sino la fe nos va a enfocar en las promesas de Dios por eso en esta noche yo le invito a que usted y yo en nuestro tiempo de oración amigo te hablo de un Dios soberano no de un Dios que oramos y que él es el manipulando a Dios no yo te hablo de un Dios soberano del gran yo soy del que todo lo puede y quiero decirte en esta hora que tenemos que tomar la palabra que tenemos que andar y decirte algo muy importante si queremos andar en fe es tiempo de obedecer a Dios esta pandemia nos ha enseñado que la fe es creerle a la palabra que creerle al Señor y a pesar de la adversidad decir yo camino seguro en Dios entonces esta es la noche de decirle al Señor miren lo que los discípulos estaban mirando y algo maravilloso dice que a la cuarta vigilia entre cuatro o seis de la mañana apareció él caminando sobre las aguas por eso se asustaron creyeron que era un fantasma pero entre ellos hubo alguien que salió de la barca y este es el tiempo de salir de la conformidad no sé amigo hermano de pronto te has conformado estamos así estamos no sé cómo no este es el momento de decir estoy seguro en Dios mi fe en el nombre de Jesús voy a poner a actuarla en el nombre del Señor creyéndole a la palabra por eso algo poderoso que te quiero enseñar esta noche es que la fe materializa la esperanza la esperanza la fe te dice en esta hora y Jesucristo te dice ten ánimo yo soy no temáis el yo soy está con nosotros el que sostiene al mundo el que sostiene todo lo creado en el cielo debajo de la tierra ese es nuestro Dios a quien proclamamos esta hora te regalo la promesa del libro de Isaías capítulo 43 tú puedes abrir allí un momentico la palabra libro de Isaías 43 13 es una porción muy hermosa donde el Señor nos la regala libro de Isaías 43 19 disculpe 43 19 nos dice la palabra he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad el que está aquí el yo soy es el que nos abre en medio del desierto en medio de la soledad él es el que está allí con nosotros por eso te invito amigo hermano que toda duda que te esté impidiendo caminar sobre las aguas Pedro tuvo no no se quedó allí en medio de los 11 asombrados sino que él vio quién era reconoció quién era aunque era un hombre impulsivo y muchos de nosotros somos impulsivos pero hay que creerle a la palabra caminó sobre las aguas y dice un término que escuché que me parece muy bonito lo que es la duda indeterminación del ánimo en la vacilación de un ánimo confuso este es el tiempo de que la duda en el nombre de Jesús se vaya de nosotros ten ánimo yo soy está con nosotros para decirnos que no miremos las circunstancias que no miremos que el viento está contrario que el agua está con olas muy altas porque Pedro dice la palabra que por un momento el viento caminó pero bajó su mirada no sé que lo distrajo será el viento el mar el ruido pero entendió y dice que en el momentico entendió que Jesucristo iba delante de él o estaba allí esperándolo pero se descuidó y cayó al agua y quedó como hundido pues hundiéndose hasta que Jesús sacó su manito y lo levantó por eso el yo soy está con nosotros tal vez tú estás no sé si caminando sobre las circunstancias o estás hundido pero aquí está la mano de Jehová para decirte yo soy está contigo para levantarte recuerda esta palabra de Isaías 43 19 otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad es el tiempo de que usted y yo no miremos las cosas temporales sino que veamos que nos enfoquemos a lo que Dios nos ha llamado amigo no sea que Dios te ha llamado empresario empresario que me escuchas empresario del reino de Dios donde ahorita tu economía donde lo que tú pensabas para este año todo se ha troncado pero el Señor te dice yo soy no temáis este es el momento de material materializar nuestra fe de creerle a la palabra de que la duda se vaya de nuestra vida también quiero decirte que no podemos claudicar entre dos pensamientos hasta cuando dice la palabra vamos a claudicar entre lo bueno y lo malo de servir a Dios o al diablo este es el tiempo amigo hermano que te consagres y yo me consagre a Dios con todo mi corazón con toda mi alma que en este tiempo de estas citas de bendición estas citas de amor con Dios podamos entender que se tiene que ir de totalmente de raíz toda duda toda vacilación toda distorsión todo lo que hemos claudicado entre dos pensamientos que tú y yo obtengamos la mejor decisión hoy te puedo decir como dice la palabra te presento hoy el camino de la vida o de la muerte yo creo que tú amigo y mi hermano elijamos el camino de la vida este es el tiempo hablo a la iglesia que me está escuchando del lugar santísimo que de consagrarnos ya no podemos jugar a una iglesia a un culto a leer la palabra es el tiempo real de ver la mano de Jehová hablo a ti empresario empresaria del Señor Dios te va a abrir puertas de donde no hay te van a llamar te van a buscar porque este es el tiempo de ver las cosas sobrenaturales de Dios en el nombre de Jesús confesamos por la fe que vas a caminar sobre las circunstancias que va el Señor va a dar tu provisión tu bendición a tu vida y vamos a confesar esa victoria por eso el Señor te dice en esta mañana en esta noche que lo sobrenatural de Dios son tres pasitos esa fe sobrenatural la credibilidad creerle a Dios creemos en Dios pero hay que creerle a su palabra la credibilidad es el sello que le ha puesto en nuestra vida segundo la fe nos produce poder y autoridad por eso nos tenemos que revestir amigo mi hermano nos tenemos que revestir de poder y de autoridad y eso solo lo podemos encontrar en esta preciosa palabra y en tiempo de oración personas solas con Dios allí es donde vamos a tener ese poder y autoridad y nuestra fe se va a materializar como tercero la perpetuidad en la palabra recordemos que la palabra es eterna que la palabra tiene como dice el alfa y la omega el principio y el fin cielo y tierra pasará pero la palabra de Dios permanece te quiero decir te quiero decir y confieso esta palabra para ti confesando esta palabra del Señor para tu vida diciéndote de Jeremías 31 16 y 17 seca ya tus lágrimas porque salario hay para tu trabajo quien lo dice Jehová de los ejércitos provisión esperanza hay para tu porvenir no te lo dice el presidente no te lo dice ningún senador te lo dice el rey de reyes hay esperanza para tu porvenir te bendigo en esta noche bendiciones